¡Evolution! Yo solo quiero que olvides su nombre Él a ti te engaña y eso no es de un hombre Cuando te dejes sola no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero que olvides su nombre Él a ti te engaña y eso no es de un hombre Cuando te dejes sola no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Conmigo borrarás su nombre Cuando te llamo siempre me respondes Con un solo dime cuándo y dónde Baby vámonos pa' Londres Luego para París y Jamaica Te ves más rica si estás sin make-up Quien te saca de mi mente y a mí de tu corazón Yo convertí en paraíso, latame en tu habitación No lo quieres aunque quieras conmigo Es otra cuestión, él solo te hace llorar Y yo te escribo otra canción Yo solo quiero que olvides su nombre Él a ti te engaña y eso no es de un hombre Cuando te dejes sola no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Oye baby dímelo si te quedas conmigo si es que no Que si aún no se merece de tu amor Baby no te conviene, no te conviene Yo solo quiero que olvides su nombre Él a ti te engaña y eso no es de un hombre Cuando te dejes sola no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero que olvides su nombre Él a ti te engaña y eso no es de un hombre Cuando te dejes sola no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Cumbia Cumbia Sabor T-C-H-O-I-E Tommy Portugal Carlitos Quiro Ja, Evolucion T-C-F-A-O-I-E T-T-T-C-A-O-I-E